Buenas, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra entrega de Historias del Deporte. Hoy nos instalamos en 1920, en donde un famoso tenista fue el principal sospechoso del atentado a Wall Street. Edwin Philip Fisher nació en Nueva York el 3 de octubre de 1872. Era un tenista con un expediente excepcional, donde compitió desde 1892 a 1911. Entre esos años logró cuatro torneos de Gran Slam jugando mixtos, y a nivel individual llegó a una final de U.S. Open, en la que perdería contra el múltiple campeón Bill Larned. Era 16 de septiembre de 1920, y las calles que rodeaban Wall Street estaban llenas de empleados bancarios, corredores de bolsa, entre otros. Cuando a las 12.01, unos 50 kilos de dinamita ocultas en un auto detonaron. Fue tal la detonación que restos de escombros llegaron hasta el piso 34 del edificio quitable. 38 personas fallecerían en ese atentado y 143 resultarían gravemente heridas, en un atentado sin procedencia hasta el día de hoy. Los primeros señalados como responsables del atentado serían grupos anticapitalistas anarquistas, ya que al día siguiente de la explosión encontraron en los buzones de las inmediaciones volantes que habían sido colocados antes de dicha explosión, los que decían, recuerden, ya no toleraremos más, libera a los presos políticos o será una muerte segura para todos ustedes, firmaba combatientes anarquistas estadounidenses. Desafortunadamente para las autoridades de aquel entonces, las investigaciones iban a estar trancadas hasta que apareciera un nuevo sospechoso. Ese nuevo sospechoso sería Edwin Fisher, quien le habría avisado días antes a cinco personas que no se acercaran por la zona ese mediodía o el anterior, porque iba a explotar una bomba. Las cinco personas serían Ethel Fisher, su hermana, a quien le mandaría el aviso en una carta postal. También, mediante la misma forma, se la daría a Jepard Homas, socio del West Side Tennis Club, en el cual jugaba partidos con Fisher. En la declaración con la policía, les diría que Edwin siempre estaba contando historias de bolcheviques, anarquistas y bombas, pero que nadie le hacía caso, que era un buen tipo, pero que a veces se le iba la cabeza. La tercera persona era Léon Arnoid, capitán de la Alta Comisión de Francia, quien al ser interrogado por la policía, comentó que Fisher había comenzado a trabajar en la Alta Comisión de Francia en 1918, que era un excelente empleado, pero que un día se fue de vacaciones y jamás se reintegró al trabajo. La cuarta persona era Thomas Delaney, encargado de la seguridad en el West Side Tennis Club de Forest Hills. Él mismo le diría a los policías que Fisher estaba a los gritos en los cuales soltaba injurias contra Wall Street, y que en un momento se le acercó sigilosamente diciendo que tenía que contarlo un secreto, que harían explotar una bomba en Wall Street, y que luego se irían a Inglaterra. Le pareció raro que lo dijera en plural, pero de igual modo le quitó importancia. La quinta persona era su amigo George Ketchledge, de quien no se encontraron declaraciones. Edwin Fisher fue capturado por la policía de Canadá en la ciudad portuaria de Hamilton. Escoltado por dos policías, fue llevado a Nueva York, en donde iba vestido de traje y corbata, con la particularidad que debajo de ese traje llevaba su vestimenta de tenis, donde según contó la policía, Fisher decía que siempre había que estar preparado. Al ser interrogado, Fisher dijo que Dios le había dado mensajes por el aire, que no fue autor de los hechos. Se le terminaría diagnosticando un desorden mental, pero indefenso, y fue enviado al asilo de Amutville. Ya que pese a las evidencias, la policía nunca pudo probar que él haya estado involucrado en el atentado, o si Fisher había tenido algún contacto con el grupo anarquista investigado. En 1940 se cerraría el caso hasta 1944, donde se reabriría nuevamente. Se sacarían nuevas conclusiones a partir de distintas pistas, pero lo cierto, que hasta el día de hoy, no se encontró al responsable del atentado. Fisher fallecería en 1947 a la edad de 75 años en Nueva York. La pregunta que se hace el mundo del tenis hoy, es si Edwin Fisher tuvo algo que ver o realmente Dios le envió sus mensajes en el aire. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal haciendo click aquí, espero tus comentarios al respecto y nos vemos en otro capítulo de Historia del Deporte. Gracias.